Antes de comenzar, quiero reiterar un mensaje de tranquilidad y serenidad ante la situación creada por el coronavirus. Reafirmar nuestra confianza en el Sistema Nacional de Salud. Desde la Junta de Castilla y León, seguimos trabajando en coordinación con el Gobierno de España, por un lado, y con el resto de comunidades autónomas, por otro, para dar respuesta a las necesidades que se presenten. Les anuncio que mañana celebraremos un Consejo de Gobierno extraordinario para reforzar la coordinación entre las distintas consejerías y adoptar nuevas medidas si la evolución del coronavirus así lo aconseja. También mantendremos, a lo largo de las próximas horas, distintas reuniones con representantes de la sociedad civil para impulsar esa unidad de acción, pensando siempre en las personas de nuestra tierra. Desde el Gobierno de la comunidad, seguiremos tomando las decisiones que estén en nuestras manos, de acuerdo a las circunstancias con las que nos tengamos que enfrentar, para proteger a las personas de Castilla y León con la proporcionalidad adecuada y también para garantizar la mejor asistencia sanitaria. Por eso les pido a ustedes, les pido a toda la sociedad de Castilla y León, tranquilidad y atención a las recomendaciones que se realicen desde el sistema de salud. Dicho esto y recordando a nuestro paisano Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro y mi libro se llama Castilla y León. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia, bienvenidas, bienvenidos a todos. Yo creo en una Castilla y León moderna, cohesionada territorialmente y además comprometida con las personas y de todo eso es de lo que trata el acto que hoy aquí nos congrega, nos reúne. Un acto que va a poner de manifiesto, que va a poner en valor lo que hemos realizado, lo que hemos desarrollado tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado para construir una Castilla y León mejor, haciendo uso de una herramienta tan útil como necesaria, como es la transformación digital. En los tiempos que vivimos, la modernidad, la innovación, la transformación digital no pueden ser una opción, sino una necesidad. Por eso, cuando asumí la presidencia de la comunidad autónoma, manifesté ser consciente de recibir un gran legado y me comprometí precisamente a apuntalarlo con un proyecto renovado por un lado y también capaz de dinamizar nuestra tierra hasta situarla en la vanguardia de España y de Europa. Y es lo que estamos haciendo entre todos. Somos líderes en las políticas sociales, en la prestación de los servicios públicos y también en la calidad que prestamos en esos servicios públicos, como así acreditan precisamente los organismos independientes cuando hablamos de sanidad, de educación y también de dependencia a los servicios sociales. Y es que la prestación de los servicios públicos de calidad constituye precisamente una de las razones fundamentales de ese autonomismo útil, leal y solidario para las personas de Castilla y León y de España, en el que somos precisamente un ejemplo y un referente nacional. Siempre con la vista puesta en la creación de empleo de calidad, convencidos de que el empleo es precisamente la mejor política social y convencidos de que la innovación, la transformación digital van a servir de palanca, precisamente de creación de nuevos puestos de trabajo, de nuevas oportunidades y también para fijar y atraer talento a nuestra tierra. Nuestra apuesta por el empleo ha permitido situarnos en el 2019 a la cabeza de España en reducción de paro, casi tres puntos por debajo de la media nacional, según acredita la última encuesta de población activa. Gracias todo ello también a una estabilidad política y social ejemplar que hemos sabido articular de la mano de los agentes del diálogo social de nuestra comunidad, de los empresarios y de los sindicatos. Trabajamos, además, con criterios de sostenibilidad, transformando Castilla y León conforme a las directrices de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Estamos mejorando el bienestar de las personas de Castilla y León de forma plenamente respetuosa con nuestro entorno medioambiental, porque consideramos que el futuro ha de ser precisamente sostenible. Tenemos para la presente legislatura el objetivo de cero residuos, de cero vertidos a nuestros ríos. De hecho, pretendemos ser una comunidad cero en esta materia. Y todo ello también con la colaboración inestimable de las diputaciones provinciales, de los ayuntamientos y, por supuesto, de todos, de todas las personas de Castilla y León, porque nuestro futuro es precisamente tarea de todos. Pero para seguir construyendo el futuro, y antes de nada, es preciso creer en nuestras fortalezas, es preciso creer en la pujanza de nuestra comunidad autónoma, creer en Castilla y León, creer en lo que somos y creer en lo que podemos llegar a ser. Creer en nosotros mismos, partiendo de aquel aforismo de Sócrates, conócete a ti mismo. Conocer lo que somos, conocer lo que estamos haciendo, ser capaces de poner de relieve todo lo que estamos haciendo desde cada uno de los rincones, de las empresas, de las personas de Castilla y León. Una comunidad como es la de Castilla y León, señoras y señores, de la que podemos y debemos alardear y presumir. Porque ser de Castilla y León no es cualquier cosa. Es ser parte de una tierra que, desde el respeto a sus tradiciones seculares, a su gran pasado histórico, queremos proyectarnos hacia el futuro con una fuerza innegable. Nos lo tenemos que creer todos. Tenemos que interiorizarlo, tenemos que convertirlo en altavoces para lanzar una idea fundamental a nuestros jóvenes, que son los mejor formados en España, trasladarles un mensaje en positivo. He de decir que me gusta hablar con los jóvenes, me encanta, empezando, lógicamente, por mis hijas, por los amigos y las amigas de mis hijas, con todos los colectivos que tengo la oportunidad de coincidir. Muchos me argumentan las ventajas de salir fuera, unos por conocer el mundo, otros también por abrir las mentes y otros porque dicen que fuera encontrarán oportunidades que aquí no tienen. Pero no es lo mismo irse que tener que irse. Por eso, a todos les digo lo mismo, que en Castilla y León hay futuro, que en Castilla y León hay oportunidades, que aquí vamos a hacer todo lo posible para que se quede la gente y aquellos que se fueron y que quieran volver puedan regresar. Somos Castilla y León, y lo somos todos, y hemos de ser partícipes de este ambicioso proyecto de futuro que por ello hemos resumido hoy bajo el lema Contigo. Necesitamos aprovechar la innovación, necesitamos aprovechar el conocimiento, el talento de las personas de nuestra tierra, de los castellanos y leoneses, ayudado por una herramienta fundamental, indispensable, que es la transformación digital de nuestra comunidad autónoma. Hay muchas empresas en Castilla y León que la han incorporado como parte de su ADN, desarrollando interesantes actividades en su carrera hacia una mayor competitividad, tratando de alcanzar la excelencia productiva. Enseguida veremos como algunos ejemplos de empresas como Ibeco, Irzon, Proconsi o Asti, en los campos de la industria de la automoción, de la digitalización tridimensional, del software para la gestión empresarial o de la ingeniería robótica. No me voy a extender mucho más porque luego hablarán ellos, pero también tenemos que observar cómo gracias a la transformación digital es posible emprender en el entorno rural oportunidades para que los jóvenes vivan y trabajen en pequeños municipios y que las personas tengan servicios de primera, residan donde residan. Vamos a ver cómo a través de la transformación digital podemos apuntalar ese autonomismo útil, leal y solidario del que hablaba al principio, para que las personas reciban más y mejores servicios, sirviéndolos además con mayor ayuda. Unos servicios propios del siglo en el que nos encontramos ya, el siglo XXI, y de los años venideros, que no son ciencia ficción, sino posibilidades reales para ser más eficientes y más cercanos a las personas y además capaces de darles más seguridad. La digitalización, como decía el vídeo, no es el futuro, es el presente, ya está aquí y de su mano vamos a culminar precisamente la cohesión social, territorial y digital de Castilla y León, extendiendo la banda ancha de alta velocidad a todos sus rincones, sensibilizando, formando y asesorando a todas las personas y a las empresas en el uso de las tecnologías de la comunicación, acometiendo la revolución del transporte, especialmente en el mundo rural, promoviendo el desarrollo tecnológico agrario, dotando de conectividad a todos nuestros centros educativos y sanitarios, desarrollando herramientas para una administración cada vez más digital, apoyando la modernización de las pymes, de los comercios, de los artesanos, promoviendo estrategias en el mundo rural hacia los jóvenes, brindando una especial atención especializada a nuestros mayores, o apoyando la implantación de empresas competitivas y de especialización inteligente aptas para atraer talento y para hacer frente a uno de los retos fundamentales que tiene la sociedad de Castilla y León, de España y del mundo occidental, que es el reto demográfico y, además, hacerlo de manera sostenible. No voy a pormenorizar cada una de estas actuaciones, porque a lo largo de la mañana se van a exponer iniciativas con suficiente profusión de manera temática. Pero sí me gustaría hacer referencia a una actuación novedosa que vamos a poner en marcha en un ámbito especialmente valorado por todos nosotros, como es el de la atención social, la atención a las personas mayores, como es la teleasistencia avanzada. Hasta ahora, el contenido de la teleasistencia se limitaba básicamente al conocido botón de la llamada para las emergencias. Pues bien, ahora vamos a dar un nuevo paso apuntalando precisamente el liderazgo de Castilla y León en la atención a la dependencia, que, como ha venido recordando la prensa nacional en los últimos días, nos sitúa con la calificación de sobresaliente, la única comunidad autónoma que ha obtenido esta calificación y estando a la cabeza de todas las comunidades autónomas de nuestra nación. Gracias al acuerdo alcanzado con las corporaciones locales de Castilla y León, vamos a incorporar ahora una nueva perspectiva tecnológica con nuevos y más complejos servicios a la teleasistencia. Se trata de incorporar a la teleasistencia tradicional capacidades de monotorización avanzada con el concurso de sensores de GPS, dispositivos capaces de medir las constantes vitales de las personas mayores, también de controlar sus rutinas. Con esto vamos a prevenir riesgos, anticiparnos a cualquier emergencia y también tener un mejor conocimiento de las personas mediante un seguimiento proactivo de su estado y de su comportamiento a lo largo de las 24 horas del día. Con ello vamos a lograr que nuestros mayores y las personas en situación de dependencia estén más atendidos, más controlados y, por supuesto, más acompañados. Y vamos a darles mayor tranquilidad también no solo a ellos, sino, por supuesto, a sus familias, a los cuidadores, a los profesionales, con un proyecto de innovación para el hogar digital y para servicios de teleatención que nos van a permitir a través de distintos dispositivos tecnológicos detectar cualquier emergencia en el domicilio, como puede ser el humo, el fuego, fugas de gas o de agua, realizar un seguimiento de los patrones de actividad de las personas para poder prevenir crisis y situaciones de riesgo, facilitar los recordatorios de citas médicas, de cambios de las mismas o demanda del usuario y realizar un seguimiento periódico proactivo de su estado de salud, psicosocial y también poder actuar en consecuencia y de forma anticipada. Vamos a revolucionar en Castilla y León la prestación de la teleasistencia. Vamos a usar las tecnologías de la información y de la comunicación en favor de nuestros mayores y de las personas que más los necesitan, facilitando que puedan seguir cuanto más tiempo mejor en sus domicilios, convertidos en verdaderos hogares inteligentes, que puedan vivir en sus casas, en sus pueblos, en su entorno vital, contribuyendo de paso a mantener en las zonas rurales servicios colaterales indispensables para hacer frente el reto demográfico del que hablaba antes. Mañana, precisamente, vamos a publicar en el boletín oficial de Castilla y León la resolución que da el pistoletazo de salida a la teleasistencia avanzada y pondremos en marcha programas piloto este mismo año. Esta atención novedosa sirve para resumir el espíritu de este acto que hoy aquí nos reúne y estoy convencido que va a servir a todos los que estamos aquí y a toda la sociedad de Castilla y León para llegar al convencimiento de que vivir en Castilla y León es un lujo que todos podemos contarlo. Muchas gracias. 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 Gracias.